Tutorial de video tutoriales Android En este vídeo os vamos a enseñar una herramienta que nosotros lo hemos usado bastante en algunos proyectos y se trata de JSON2Conlink Class es una herramienta que al final se trata de un plugin para Android Studio que está dijéramos promocionado por Jetbrain. Jetbrain ya sabéis que es la empresa que generó, que creó en su momento lo que es InteligenJ, que es el core en lo que se basa Android Studio Bien, JSON2Conlink Class como su nombre bien indica lo que nos va a generar es una clase de modelo, una clase de datos bien o, bueno, pues a través de lo que es un JSON fijaros que la herramienta puede ser muy útil dado a que lo lógico es que, bueno, pues nuestra capa de servicios nuestros generadores de servicios, nuestros web services que nosotros llamamos, al final nos dan un moderado de datos, es decir, nos dicen pues bueno, vamos a mandar esto cuando nos hagáis una llamada al servicio, al final pues todos son servicios res, al final todos nos estamos comunicando con JSON y al final en la aplicación lo que tenemos que hacer es modelar ese JSON y modelarlo en una clase en una clase de Kotlin en la que tenemos que escribir bueno, pues si esta escritura no la automatizan o no la autogeneran pues será mucho más sencillo será mucho más fácil ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, pues básicamente es el JSON que nosotros tenemos que modelar lo pegamos dentro de lo que es el plugin y automáticamente lo que hacemos es nos genera una clase de modelo automatizada para nuestro para, bueno, pues para guardar los datos que nos que nos vendrán desde el servidor con retrofit cuidado porque seguramente muchos de vosotros estéis diciendo bueno, pero esto ¿para qué me sirve? bueno, pues se os sirve para que cuando tengáis que modelar o hacer la llamada con retrofit o viene a hacer la llamada con OKHTP pues básicamente lo que os devuelve el payload que os devuelve el servicio no tengáis que implementarlo a mano sino que se implementa y se autogestiona automáticamente bien, ¿cómo funciona todo esto? bueno, pues funciona de una forma muy sencilla lo que tenéis que ir es a instalaros el plugin el plugin se llama JSON2CodeLinkclass y bueno, pues el proyecto en GitHub también lo dejaremos en la descripción del vídeo se llama JSON2CodeLinkclass JSON2CodeLinkclass ¿qué es lo que hace? pues básicamente lo que hace es generarnos esta clase que nosotros estamos diciendo ¿cómo se instala? bueno, pues lo instalas desde los repositorios de Android Studio y dentro de los repositorios de Android Studio tenéis si buscáis JSON2CodeLinkclass vais a ver que existe ese plugin para que os podáis instalar una vez que lo tengáis instalado vamos a ir ya lo tengo aquí pero básicamente dentro de preference dentro de lo que es la sección de plugins de Android Studio aquí dentro del marketplace podéis buscar JSON2CodeLinkclass y fijaros que aquí ya tenéis el JSON2CodeLinkclass que yo ya lo tengo instalado en la versión 3.5.1 en el momento de grabación de este vídeo os digo que bueno, se está actualizando y se actualiza de manera bastante bastante rápida es decir a día de hoy es la 3.5.1 pero le dan bastante soporte y se actualiza con bastante frecuencia bien ¿qué es lo que hace este este plugin? fijaros que lo único que hace es que yo le puedo dar a new y le puedo dar a conLinkDataClass el frontJSON ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno, pues generar un JSON ¿cómo es el JSON que tengo que generar? pues tiene que tener un formato válido ¿qué formato? pues aquí tenemos el name y el name por ejemplo vamos a poner video tutoriales Android ¿no? imaginaros que ahora me dicen no, pues también te necesitas un surname bueno, pues le vamos a poner un surname le vamos a poner Android y pues vamos a ponerle una edad vamos a poner age y el age le vamos a poner un número y le vamos a poner no sé is true y no sé le vamos a poner is man entonces le vamos a poner un true para que veamos para que veamos diferentes formatos de bueno, de booleanos de enteros de long de como ve como pues bueno las diferentes listas también nos las gestiona imaginaros que lo que tenemos es pues un objeto coches ¿no? tenemos un objeto coches y dentro del objeto coches tenemos un array de coches y dentro de esta array pues lo que tenemos son objetos de coches ¿no? pues fijaros que aquí tenemos el nombre el name del coche que vamos a poner el coche 1 y después tendríamos por ejemplo pues la marca el brand ¿no? vamos a poner Peugeot o vamos a poner Citroën después tendríamos el model sería pues el model model 1 el model 1 y vamos a generar dentro de este este array que tenemos pues vamos a generar otro ¿vale? vamos a poner coche 2 y vamos a poner model 2 ¿vale? claro que esto al final es lo que nos devolvería el servicio ¿qué es lo que nos tiene que generar la clase? pues la clase va a ser la clase person por ejemplo ¿qué es lo que nos tiene que generar? bueno pues lo que nos tiene que generar es lo que queremos ¿vale? al final va a ser una lista de coches con un string con un dato con un en fin como veis no nos va a generar los datos ya parciados sino que bueno nos dará diferentes diferentes situaciones como veis aquí lo que tenemos es que nuestro no nos está permitiendo generar porque al final no estamos estableciendo una porque seguramente nos hemos evocado algo en el formato para hacerlo lo que vamos a hacer es ir a format json online que es al final un formatador de json online y nos va a decir si está correcto o no está correcto vamos a hacer un process y nos dice bueno pues aquí te falta una coma vamos a eliminarla la coma y ¿qué es lo que más me falta? bueno pues además me falta seguramente aquí perdonad me falta también otra coma aquí vamos a procesarlo de nuevo y ahora ya si me está diciendo que es un json válido vale en dos sí que es un json válido como veis si quito las dos comas vale me había comido ahí las dos comas pues me dice que es un json válido ya que puedo generar la clase si generamos la clase fijaros que me ha devuelto lo que es el 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 person que es bueno la clase person al final es el age que hemos visto que era un entero una lista de coches que es una lista de coches un boolean que es si es hombre o no un name un surname que era un string como veis y también me ha generado aquí lo que es el fichero o la clase data clase el coche donde tenemos pues string donde tenemos names y demás y ni que decir tiene que bueno que yo esta clase pues ya la puedo instanciar vale puedo instanciar de la edad taler name incluso establecer dentro del name pues mi name y demás vale una clase al uso de 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 aquí no estamos no estamos haciendo un setter pero si que podríamos hacer un un bueno como veis no solamente con esto si nos vamos a a bueno pues a a github tenemos un montón de posibilidades dentro de este plugin si nos vamos de nuevo a generar una nueva clase vamos a ver algo más avanzado fijaros que aquí tenemos lo que es el nivel de avanzado podemos ver si queremos que los keywords nos pongan como val o como var como veis a mi me lo han puesto como val porque lo tenía aquí seleccionado si quiere que nos infiera el null label o null label si nos queremos que nos autotermine los null label desde el json desde el fichero json que le estamos metiendo pues con que valores default strategy vale nos va a inicializar si queremos que nos inicialice con un json o no o con un jackson en principio nosotros todo esto lo tenemos deshabilitado pero lo podéis customizar para que cada clase en concreto ponga con una anotación o genere esa clase de una forma diferente de acuerdo si queremos habilitar los comentarios para que nos habilite los comentarios nos haga un pequeño copyright en fin están incluyendo diferentes bueno diferentes configuraciones a la hora de generarte la clase y que yo creo que tiene mucho sentido y que si va creciendo pues al final se generará un pequeño creador de clases a través de servicios muchos de vosotros diréis ya pero es que esto en javascript en otros lenguajes ya existe ya tenemos lo que son los vgadps los jml de definición de servicios que al final lo que hacen es te pasan un jml y lo que hacen es generar las clases del modelo automáticamente y sobre todo también las llamadas al servicio eso lo hablaremos en otro videotutorial en android se está investigando se está generando y se están creando también ya clases de modelo y llamadas al servicio a través de jml y definiciones de servicios como vgdps y que a futuro seguramente simplemente los servicios de esa forma dentro de digamos dentro de android es decir tú pases un vgdp o pases un jml en una definición de un servicio y automáticamente lo que hagas es definir ese servicio en lo que es la api de retrofit o en la api de ok.http y no tengas que programar absolutamente nada o sea un dsl un esqueleto de ese servicio esté directamente generado a través de ese plugin pero bueno esto yo creo que es un plugin intermedio en el que bueno pues metemos una clase es decir metemos lo que es el json que nos ha dado la gente de los servicios lo metemos y nos generan las clases del modelo por nosotros dijéramos vale si que es verdad que muchos diréis ya pero es que es un poco es muy básico yo tengo que hacer muchas más mucho más llamadas o mucho más código detrás si pero bueno como algo básico siempre puede ser nada más espero que el vídeo os haya gustado si os ha gustado por favor darle a me gusta que siempre ayuda a los que hacemos vídeos sobre android y bueno en concreto ayuda a crecer al canal si os gusta nuestro canal suscribiros a él no olvidéis de activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos publicando y si queréis hacer algún aporte al canal vamos en la descripción del vídeo todos los enlaces para ellos nada más nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo y hasta luego